Hola, sincronautas, bienvenidos a la lectura energética de esta última luna de nuestro anillo de la tormenta lunar azul. Estamos ya iniciando el tránsito por esta luna cósmica de la tortuga. Es cuando vamos a hacer nuestro cierre energético de este año, que ha sido un año por demás muy movido, con mucha energía, mucha transformación. Y bueno, vamos a hablar, primero empezamos por platicar acerca de la tortuga, que es el animal tótem de esta luna. La energía que nos trae la abuela tortuga en este caso, además de que en su caparazón tenemos estas coordenadas de las 13 lunas de 28 días. Pues también tenemos esta parte de la longevidad, de la paciencia, de la sabiduría. Este es un regalo que nos trae esta luna, con esta energía vamos a estar vibrando. Gran sabiduría, pacientes, son las personas que nacen en esta luna, tienen estas cualidades. O al revés, recordemos que en estas lecturas energéticas del maya galáctico puede presentarse esa cualidad o defecto, o bien sería lo opuesto. Y entonces, estas personas que nacen en esta luna tienden a ser hogareños, pacíficos, muy conservadores, de gran nobleza. Tienen un profundo sentido religioso, pueden ser algo tímidos, reservados y fieles. Para sacarlos de su caparazón es un poco difícil a veces. Entonces, esta es la energía que nos va a estar acompañando desde la perspectiva del animal tótem. Y vamos a recoger los frutos de todo el trabajo energético que hemos hecho durante este anillo. Y abarcando entonces desde el 27 de junio al 24 de julio. Recordemos que el 25 de julio no se considera como un día dentro de la luna porque ya estamos vibrando con la frecuencia de lo que sería el día fuera del tiempo. Y este día, que es el 25 de julio, no pertenece a ninguna luna. Es un día libre, por eso le llamamos el día verde, día de paz, día de libertad, día para cargar energías, para reiniciar nuestro siguiente ciclo. Precisamente el día 26 de julio. Y bueno, esta sería la energía en cuanto al animalito tótem. Y bueno, si tú naciste en esta luna o bien conoces a alguien que nació en esta luna, pues tenemos las personas nacidas en esta luna estas cualidades. Y digo, tenemos porque justamente yo nací en esta luna cósmica de la tortuga. Y ya se va aproximando mi cumpleaños. Y bueno, ahorita les platico algo bien interesante en lo que tiene que ver con este año y cómo vamos a hacer este cierre acá con Mexicámero. Ahora platiquemos de lo que sería la energía fractal de esta luna en cuanto a la frecuencia de la onda encantada de este año de la tormenta lunar azul. Y en este caso, el kin o la frecuencia que nos acompaña en estos 28 días es la energía del perro cósmico. Ese sería el fractal energético en cuanto a las frecuencias de los sellos solares y de los tonos galácticos. Entonces, ¿qué vamos a tener que trabajar durante esta luna? Precisamente el tono cósmico nos habla de perdurar, de esta trascendencia. Y el perro nos recuerda esta necesidad de conectar con este apapacho, el amor, amor incondicional. Claro está. Ese es lo que nos enseñan los perros. Un perro, aunque no lo estés viendo todo el día o que no estés con él, siempre va a estar alegre de verte. Ellos nos enseñan lo que es esta parte de la lealtad, este amor que no conoce fronteras, que no conoce condicionamiento alguno. Y es precisamente esta energía la cual nos va a acompañar durante estos 28 días. Así que la recomendación energética para trabajar en esta luna, tenemos por un lado esta energía de la tortuga, es decir, que trabajemos nuestra paciencia, que seamos más hogareños, que conectemos con la familia. Y aquí el perro está marcando todavía más esta energía, esa necesidad de conectar con ese amor en nuestra familia, con nuestros amigos, la gente que esté cercana a nosotros. Y a la cual queramos mucho, que le demostremos ese amor y ese cariño de manera incondicional. Tenemos esta otra perspectiva del perro. La energía del perro dormido, pues se puede convertir en un perro territorial, celoso, posesivo. Y bueno, queremos más bien estar evocando la energía positiva del perro. En este caso, que es este perro que es muy cariñoso, que es juguetón también, que le gusta estar en compañía de los demás, que es sociable. Y no como esos perros que a veces se ponen muy territoriales, que pasas al lado y te ladran y hasta te quieren morder. Existe toda esta frecuencia de los perritos por todos lados. Entonces, depende tú cómo vas a querer potenciar esa energía para tu beneficio. Obviamente, hay veces que sí necesitamos poner un poco de límites a los demás. Y ahí la energía del perro, esta energía en apariencia negativa, nos puede ayudar al poner límites, el decir, bueno, tiene que haber reciprocidad en el amor. Si no estoy teniendo reciprocidad energética, entonces, pues mejor retirarnos de ahí. No hay que estar rogando por amor. Hay muchas cosas en el mundo y en la vida que pueden ser mediocres, pero el amor no debe ser una de ellas. Eso es lo que nos enseña el perrito. Y aquí hay algo bien interesante que les quiero compartir. Y es precisamente que el poder guía del perro cósmico es nada más y nada menos que lo que sería el mago cósmico. Este es el arquetipo de Merlín el viejo, el anciano, el sabio. Y es muy interesante, les hago este comentario, porque además de que estamos cerrando esta energía de este año con el poder de Merlín, el anciano, como poder guía de este perro, también lo que sería el próximo anillo, el próximo anillo que inicia el día 26 de julio del 2021, vamos a estar en la frecuencia de la semilla eléctrica amarilla. Y justamente la onda encantada de esta semilla eléctrica es la onda encantada del viento. ¿Y con qué, quién creen que cierra la onda encantada del viento? Pues nada más ni nada menos que con precisamente el mago cósmico. Entonces, aquí hay una conexión energética bastante importante que quiero que le pongan atención estos 28 días. Anótenlo, todas estas sincronías que vivan durante esta luna, porque va a haber una resonancia energética muy, muy grande y muy fuerte con la luna cósmica de la tortuga del próximo año. Entonces, pongamos atención para que si sale alguna cuestión energética que haya que resolver, que no logremos resolver durante esta luna, el próximo año se nos va a abrir otro portal de oportunidad para que podamos resolverlo. Es bastante interesante hacer notar esto, porque no en todos los años vemos estas posibilidades energéticas de conexión tan obvias. Y justamente en el caso del mago cósmico, lo que está guiando es el espejo cósmico. Y bueno, esa ya va a ser harina de otro costal, como decimos acá en México, es otra energía distinta. Y ya les platicaré de ello el próximo año. O si ya quieren enterarse, y ahí viene lo especial que les quería yo compartir, que vamos a hacer en Mexicamelot, justamente el día 24 de julio, inicia la onda encantada del próximo año, ya que empezamos en el día 26 de julio, dos días antes empezamos la onda encantada del viento el día 24 de julio. Y justamente en este día, que va a ser mi cumplequín, ya pronto voy a hacer un video para explicarles qué es eso del cumplequín, voy a vivir mi energía de nacimiento. Y en ese día vamos a tener una conferencia magistral en línea, organizada con Holística México y con Mexicamelot, para que ustedes puedan tener acceso a todo lo que sería el mapeo sincrónico del próximo año, cómo vienen las predicciones energéticas. Todo lo que venimos haciendo en estos cortos videos, cada luna, luna con luna, bueno, vamos a profundizar todavía más. Entonces, les dejo aquí la información en comentarios, para que si desean, váyanse anotando ya, vayan apartando su lugar. Va a ser a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y si no te puedes conectar en vivo, no te preocupes, porque pues vamos a tener acceso a la grabación. Entonces, tú conectas con Holística, hagas tu donativo. Estamos pidiendo donativo en esta ocasión para esta lectura, porque con eso me permiten crear videos como este que estamos escuchando, que es abierto al público y que cualquiera puede escuchar en el momento que así lo deseen. Entonces, en este caso, sí estamos pidiendo una cooperación para obtener esta información de la lectura energética, la cual se va a, bueno, este dinero que nos entre, va a servir para que sigamos compartiendo más cosas y que podamos invertir en mejores materiales para traerles información pues todavía más clara y contundente. Y por otro lado, bueno, al día siguiente, día fuera del tiempo, normalmente lo que hacemos es reunirnos justamente frente a frente, cara a cara. Pero bueno, como tenemos todavía esta situación mundial, lo que hemos decidido es hacer una meditación el día 25 de julio, que cae en este caso en domingo. Ya pronto les voy a hacer el anuncio para que ahí sí va a estar abierta a todo el público, quien se quiera conectar. Vamos a hacer una mesa redonda, los quienes de Mexica Melod, y todos están invitados a esta reunión en el día fuera del tiempo para que podamos conectar y que pongamos nuestras intenciones para este año que viene de la semilla eléctrica amarilla. Y bueno, aquí la pregunta que les dejo es, ¿cómo vamos a cerrar nuestro año de la tormenta lunar azul? Estos 28 días son muy importantes. Aprovechenlos, víbrenlos, recojan todo este trabajo energético que se ha venido haciendo desde el inicio de este ciclo. Vamos a disfrutarlo. Y viene un año energético muy interesante y muy bonito el próximo año. Entonces, ánimo, porque ya nos viene un pequeño respiro energético. Hay que aprovechar todo el trabajo, todo lo que hemos sufrido, lo que hemos aprendido durante este ciclo para poder sembrar lo que queramos. Nuestras visiones más potentes para el próximo año, las energías van a estar ahí acompañándonos para poder lograr. Bien, pues les agradezco mucho, sincronautas, que nos hayan acompañado para esta lectura. Y entonces les dejo en comentarios más información. Recuerden darle me gusta a este video, suscribirse, denle clic a la campanita para que les pueda aparecer cada vez que tengamos un video nuevo, que lo puedan recibir. Y cuéntenle a toda la gente sobre esta información tan importante que nos va a acompañar para este cierre de este año y también ya para la apertura del próximo. Gracias, sincronautas. Seguimos conectados. Gracias. Gracias.